En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 19 de marzo del 2022. Solemnidad de San José. Mis queridos hermanos, me ha parecido importante este año compartir con ustedes un pensamiento sobre el querido San José, porque Dios ha querido que su proyecto de amor y de salvación para nosotros pasará también a través de él. Y como hace dos mil años, sigue siendo primer ministro del reino y el vicario del Padre Divino respecto a la Santa Iglesia y respecto a nosotros. El Papa León XIII, elegido Papa el 20 de febrero de 1878, puso su pontificado bajo la potentísima protección de San José, como celestial patrono de la Iglesia. Y a una encíclica suya del 15 de agosto de 1889, añadió esta oración. A ti, oh bienaventurado San José, oprimidos por la tribulación, recurrimos y con confianza invocamos tu patrocinio, junto con el de tu santísima esposa. Por ese sagrado vínculo de caridad que te unió a la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y por el amor paterno que diste al niño Jesús, te rogamos que mires con bondad a la amada heredad que Jesucristo adquirió con su sangre, y con tu poder y ayuda socórrenos en nuestras necesidades. Protege, oh atento custodio de la Divina Familia, la escogida prole de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, la peste de errores y de vicios que envenena al mundo. Amparanos propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, oh potentísimo protector nuestro. Y como un día salvaste de la muerte la amenazada vida del niño Jesús, así defiende ahora la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y extiende siempre sobre cada uno de nosotros tu patrocinio, para que, a ejemplo tuyo y mediante tu socorro, podamos virtuosamente vivir, piadosamente morir, y conseguir la eterna felicidad en el cielo. Amén. Las noticias sobre San José las sabemos por los evangelios de San Mateo y de San Lucas. San Mateo dice, la concepción de Jesucristo fue así. Su madre María, estando desposada con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre eso, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había sido dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebida, y dará a luz un hijo que será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertar José de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel del Señor, y tomó consigo a su esposa, la cual, sin que la conociera, dio a luz un hijo que él llamó Jesús. Notemos, la Virgen María era desposada con José, y José es su esposo. Además el ángel le dijo, María tu esposa. Así que, de hecho, ya eran esposos. Los hebreos celebraban el matrimonio en dos momentos sucesivos, el desposorio y al cabo de un año más o menos el matrimonio. Una diferencia hay entre estas dos cosas, como era en el pueblo de Israel en tiempos de Jesús. El desposorio no era un simple noviazgo, sino un verdadero vínculo, por el que ya estaban casados, y podían legítimamente tener un hijo, y en caso de ruptura el marido debía dar el libelo de repudio a la mujer, y si ella era infiel, se la consideraba culpable de adulterio. Al cabo de un año más o menos, se completaba con el matrimonio, en el cual la esposa iba de fiesta, acompañada por sus amigas, a tomar posesión de la casa del esposo. Esos dos momentos se han realizado de un modo espiritual en tantas almas santas que a lo largo de la historia han recibido la gracia mística del desposorio, y luego del matrimonio místico con nuestro Señor. En el caso de la unión de Cristo con la Iglesia, en su primera venida tuvo lugar el desposorio, pero la esposa aún no estaba preparada para poder pasar a vivir en la morada del esposo, que es la divina voluntad, y vivir con él su misma vida. Esto, o sea, las bodas del cordero, se cumplirá en la segunda venida de Cristo como Rey, cuando la esposa vivirá plenamente la vida del esposo, y tomará posesión de su reino. En el caso de José y María, la encarnación del verbo tuvo lugar después del desposorio y antes del matrimonio, antes de que fueran a vivir juntos. En un cierto momento, San José se dio cuenta del embarazo de María, seguramente después de la visitación a Isabel, como refiere San Lucas. Isabel estaba en el sexto mes de su gestación, cuando tuvo lugar la anunciación a María, la cual apenas lo supo, se puso de camino. Tres meses más y nació el precursor, más otros cuarenta días para su presentación en el templo, más algún otro día, y entonces María ya podía estar por lo menos en el quinto mes de su gestación o poco más, cuando José se habrá ido a tomarla para volver con ella a Nazaret, y fue entonces cuando él se dio cuenta. Se le cayó literalmente el mundo encima. Era perfectamente consciente de que él no era el padre de aquella criatura. Por otra parte, no podía imaginar ni admitir que su esposa lo hubiese traicionado y fuera culpable de adulterio, así que estaba en una situación incomprensible, absolutamente contradictoria. Por parte de ella, ni una sola palabra, porque la verdadera explicación era enorme. Ella era la madre del Mesías, nada menos, del Hijo de Dios. Y aunque José, hombre justo, la habría creído sobre su palabra, sin la menor duda, ella no podía hablar, era un misterio divino, y debía esperar a que Dios revelara el prodigio. Y María aguardaba con pleno abandono y con perfecta paz, aún sufriendo tanto por saber que su esposo sufría su Getsemaní, y sin poder hacer nada. ¿Cuánto nos enseña María con estos detalles que pasan desapercibidos? ¿Cuánto tiempo habrá durado esa agonía de José? ¿Bien podemos suponer que sólo al tercer día haya visto la luz con las palabras del ángel del Señor, que fueron la anunciación a José? Habría podido denunciarla como infiel y adúltera, o por lo menos darle el nivelo de repudio. Sólo él sabía que no era el padre de la criatura concebida. Y mientras tanto, tal vez alguien habría podido darle la enhorabuena por ser ya padre. O bien como dice el Evangelio, habría podido dejarla dejarla en secreto, yéndose él como si el culpable hubiera sido él, lo cual de todas formas era una catástrofe para ella y también para él. Fue entonces cuando en el último momento Dios intervino, como suele hacer, y el fin de la pesadilla fue para él como una resurrección. El arte a menudo lo ha representado anciano, como para dar a entender que él no había engendrado a Jesús, como para asegurar la virginidad de María, pero así no se habría tenido en cuenta que Jesús debía de aparecer como hijo suyo, el hijo del carpintero. Podríamos pensar que en aquellos casi tres días, porque siempre hay un tercer día en el que acaba la pesadilla, el pelo se le habrá vuelto blanco por el gran sufrimiento. Pero no podía tener tantos años más que María, por el motivo ya dicho, que sin dificultad se le considerase el padre de Jesús. ¿Qué edad podía tener? No lo sabemos, pero si María en el momento de la anunciación tenía 15 años, José no podía aparecer casi como si fuera el padre de ella. Sólo entre los musulmanes se da muchas veces esa situación enorme de hombres adultos que toman como esposas a niñas sin su consentimiento. Por alguna revelación privada resultaría, así hay que decir, tratándose de revelaciones privadas, que habrá tenido todo lo más el doble de la edad de María, unos 30 años. Pero, ¿cómo es que se casaron? La luz viene del evangelio de San Lucas que cuenta la anunciación. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. El ángel habría podido decirle, ¿cómo dices María? ¿Acaso no estás casada? ¿No tienes a tu José? Pero no, sino que le dijo, lo hará el Espíritu Santo. Ah, bueno, está bien, hágase en mí. María preguntó el cómo, ante esa situación contradictoria, Dios le había puesto en el corazón desde el principio el vivo deseo y la firme decisión de consagrarle toda su vida, por tanto su virginidad, y ahora le pide la maternidad. Pero es Dios el que une ambas cosas en el caso único de María, porque su maternidad es divina y virginal. La cuestión es, en primer lugar, pero si quería vivir una vida en la virginidad consagrada, ¿por qué se casó? Evidentemente, porque así se le había manifestado la voluntad de Dios, por medio de la autoridad de los superiores del templo, y eso indica que ella ya no tenía a sus padres, y siendo heredera única de una familia descendiente de David, debían darle una familia. ¿Pero con quién? Tampoco ella lo escogió. El esposo fue elegido providencialmente por los mismos superiores, entre los diferentes posibles candidatos, hombres libres, del mismo linaje de David. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Habría aceptado José el matrimonio, cuando por fuerza supo, y de quién sino de María, que ella era virgen consagrada para siempre a Dios, si no hubiese tenido él también el mismo propósito, o sea, si él también desde niño no se hubiera ya consagrado célide para siempre a Dios? Puesto que, si uno de los dos no hubiese tenido el mismo deseo, la misma intención, no se habrían casado. De lo contrario, el matrimonio habría sido un engaño o una cosa forzada. Por lo tanto, José, como María, ya había consagrado su virginidad a Dios para toda su vida. San Jerónimo desmiente la idea de un José viejo y ya con otros hijos, considerando que el santo no había estado casado antes de aceptar a María y que todavía fuera joven. Así, Dios ha querido hacer de él como el ángel de la guarda de sus dos tesoros en la tierra, Jesús y María, constituyéndolo como el vicario de la persona del Padre divino. León XIII, en su encíclica Juan Juan Pluries, la primera acerca del Padre virginal de Jesús, y luego Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Redemptoris Custos, han trazado una exposición orgánica de las virtudes y de los privilegios de San José. Pidámosle que nos enseñe a como él, que fue el primero, la verdadera y perfecta consagración a Jesús y a María, y como ellos, a la voluntad del Padre. Padre Santo, que has dado a tu amado San José la misión de ser en la tierra tu representante y vicario ante tu divino Hijo y su Madre, la Santísima Virgen, como Padre y custodio amorosísimo. Concede a aquellos que has llamado a ser sacerdotes y pastores de tu pueblo, representantes de Jesucristo ante tu iglesia, las mismas virtudes que resplandecieron en San José. Su fe, la esperanza, el amor y esa total entrega a tu adorable y misteriosa voluntad. A partir de la más profunda humildad y la más perfecta obediencia. Que sean como él, tu presencia viva entre tus hijos. Para poder decir con Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.